Música Primero la motivación para hacer esta acción, digamos Bueno, precisamente porque estamos viendo y caben realidades más cercanas de personas a las que no están llegando ningún tipo de beneficios que han perdido sus trabajos, familias completas incluso, que están sin trabajo y que no reciben ningún tipo de bono o beneficio y lamentablemente están pasando hambre, es una realidad que se está viviendo aquí en Cauquenes y si ya se está haciendo tan visible, tan cercana, no deben ser pocas las personas Esa fue la motivación principal Además son varias organizaciones e instituciones que se juntan también para organizar esta olla común, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, nos dimos cuenta que había muchas personas y muchas instituciones que estábamos con la misma inquietud solo hacía falta organizarse, está coordinando los sindicatos de las ferias libres, la Junta de Sino Javira Carrera que es del barro Estación también de parte de la parroquia San Alfonso, tenemos un poco de ayuda y esperamos que salgo como blanco con respecto a organizar por lo menos un día una olla común allá el sindicato NEWEN, que son sindicatos manipuladoras de alimentos y también obviamente de parte del MAC, el Movimiento Acción Ciudadana al cual pertenezco Esas son todas las organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo para de alguna u otra forma llevar adelante todo esto Ya llevan una semana de recolección de alimentos aproximadamente, ¿cómo evalúan este proceso? Mucho mejor de lo que esperábamos incluso, la comunidad respondió muy muy bien, ya para, bueno, lo que teníamos considerado eran raciones para 70 personas durante dos meses, se logró esa meta ya a mediados de, bueno, esta semana fue un poco más cortita y esto fue desde el martes, el día jueves más o menos ya se había logrado esa meta, así que de ahí en adelante son cada vez más raciones que se van a poder entregar, así que la verdad es que estamos muy contentos la gente aquí en Cauquien es efectivamente muy solidaria y está buscando la forma de ayudar de una u otra forma, ha llegado mucha gente directamente hasta el espacio donde está el Movimiento Acción Ciudadana en Catedral 75, Esquina Izaguirre pero también mucha gente que nos ha ayudado mediante transferencias, por ejemplo, de dinero y que van a ser utilizadas para la compra de todo lo que vaya complementando, ¿cierto? los menús que vamos a hacer los días martes y jueves hasta ahora está la programación ¿Y cuándo comienzan ya a desarrollar propiamente tal la olla? La próxima semana, martes y jueves de la próxima semana ya se comienza Y tú señalabas que el lugar hasta el momento del barrio Estación, ¿un lugar determinado ahí o no? Sí, lo que pasa es que el lugar donde definimos que tenía las mejores condiciones como para poder bueno, estamos en medio de una pandemia, por lo tanto las volvias comunes se tienen que desarrollar con el máximo de prevención Claro Así que un lugar más grande, donde se pueda trabajar a mayor distancia también y con todas las normas obviamente de seguridad, los elementos de protección personal en la Junta de Vecinos Javiera Carrera del barrio Estación a quienes la conocen saben que es bastante grande, también ahí están está todo a disposición, hay fogones, huellas, de todo, absolutamente todo como para poder realizar en la mejor forma la olla común ¿Y cuál va a ser la logística de esta olla común? En cuanto a, por ejemplo, ¿ustedes van a ir a dejar las raciones de alimento a las personas? ¿Las personas se tienen que acercar? ¿Existe una lista? Existe hasta ahora una lista provisoria de gente y familias que se han determinado que lo necesitan pero también la gente se puede ir acercando Las personas que no puedan llegar hasta el lugar también se están localizando para poder ir a dejar las raciones pero lo ideal es que ellas lleguen hasta el lugar idealmente con sus platos, ¿cierto? para poder retirar la ración ¿Ya? Porque la idea, como sabemos que estamos en situación especial de pandemia no podemos juntarnos muchas personas y menos alimentarnos juntas podría ser de riesgo por lo tanto la idea es que traigan sus utensilios se entrega su ración y se las pueden llevar a su casa o en el caso de personas que estén con, no sé, pues adultos mayores que sean dependientes, frágiles o familias que tengan problemas como para poder llegar también está la posibilidad de llevarla ¿Por cuánto tiempo tienen programado desarrollar la actividad de olla común? Por ahora, estos dos meses lo que queda de julio y agosto y vamos a ir, claro la idea es extender dependiendo de las condiciones ahora vamos a ir evaluando la próxima semana obviamente parte de la marcha blanca vamos viendo y perfeccionando el sistema la forma en que lo vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!